Estuvimos compitiendo, peleando en realidad, no es ninguna competencia, nos llamaron, así que de nuevo ya nos habían visto pelear y bueno, tuvimos la suerte de que nos volvieron a llamar ahí Seba Marzochi, un abrazo si nos está viendo. Así que bueno, tuvimos la suerte de poder pelear, de demostrar lo que sabemos, de lo que enseñamos acá también en San Carlos, así no es simplemente el hacer y es también demostrar a veces. Perfecto. ¿Esta pelea tuya estuvo en el marco de qué evento? En MMA, se llamó Jumper Fight, no me acuerdo, ahí sí que viene. Bueno, fue en MMA, se pasó en 77 kilos, se pactó esa pelea con unos chicos de Catamarca que vinieron, muy buena onda, estuvieron muy bien preparados todos, estuve viendo varias peleas de los chicos, estuvieron muy bien preparados, así que bueno. Bien, la tuya no era la única, sino que además había cuestiones de títulos y demás. Se disputaron cinco títulos creo, en K1, Muay Thai y MMA, contra chicos de Catamarca, vinieron chicos de Paraguay, de Brasil también a pelear, así que fue un encuentro bastante grande, estuvo muy bueno. Bien, me habías dicho, te habían visto en otras oportunidades, te convocaron en esta ocasión, ¿es frecuente este tipo de festivales, se los podríamos llamar de esta manera, o estas competencias? Generalmente te avisan, no sé, meses antes, es lo que más o menos estuvimos preparándonos ya, con Leo y nuestros profesores, se armó un grupo, se armó un lindo grupo para entrenar un camp, se le dice, donde armamos ciertas personas que sabemos que están calificadas, preparadas físicamente, y para ayudarme a mí a crecer y eso. Bien, no es nada de un mes al otro, sino que lleva trabajo de preparación. Lleva un trabajo físico, no sé si mucha gente ve en la televisión, pero el MMA viene asociado de un gran estado físico, por lo que tuvimos que contratar, va, que nos den una mano nuestra nutricionista, Luli Fertonani, perdón, que nos ayudó con la nutrición, y tuvimos apoyo de nuestros patrocinadores, Cuadra Nutrition, que nos apoyaron con suplementos para un mejor rendimiento, así que tuvimos nuestro apoyo y tuvimos que armar mejor esta vez, para que salga mejor las peleas, para que haya un mejor rendimiento, para que haya un mejor show de mí. Perfecto. Hablando justamente del show, estaba todo montado, como los eventos que vemos en la tele, ¿cómo fue la repercusión de la gente? ¿Tuvo convocatoria? Tuvo mucha convocatoria, la verdad que se juntó mucha gente, más de lo esperada. Bien. Estuvo muy bueno, el evento fue muy largo, y la gente la verdad que estuvo bien, estuvo apoyándonos. Hubo mucho respeto de los contrincantes y de la gente, eso está muy bueno, que a veces no se ve, y la verdad que estuvo muy bien organizado. Bien. De cara ahora a lo que continúa, bueno, en este año ya habías tenido de todos modos otras peleas, ¿no? Habíamos peleado dos veces, sí, este año ya habíamos peleado dos veces, ya, por lo que tuvimos que ya ir afinando cosas, vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos mejorando. Bien. De todos modos, en el año no son demasiadas las peleas, ¿no? Porque, por lo que hablábamos recién. Por lo que hablamos, llega un gran desgaste físico y a veces lesiones, que también no te permiten pelear de una semana a otra, de un mes a otro, así que, sí, además de estudiarnos las fallas, afinar muchas cosas. Bien, perfecto. Bueno, no hablamos nada de esta pelea en particular, fue victoria tuya, ¿no? Fue victoria mía, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo duran estas peleas? ¿Cómo te sentiste vos? Como luché en profesional, semiprofesional, son cinco minutos los rounds, son tres rounds de cinco minutos, así que, bueno, se dio todo, los de mi contrincante también, muy buena onda, dio todo, así que, bueno. Bien. ¿Qué es mejor, no? Ganar, pero con un poco más de esfuerzo, para poder demostrarnos todo lo que uno practica y se prepara, o a veces que sea un poquito más tranqui, está bueno. Y siempre es mejor que tu contrincante esté mucho mejor preparado, porque te hace crecer a vos. Si es una victoria rápida, significa que no tuviste ese sobreesfuerzo, esa presión que te hace crecer, porque no me das eso, es presión constante en una pelea, tenés que tomar decisiones rápidas. Bien. Entonces, si tu contrincante está mejor preparado, necesitas, obviamente, eso, que tu contrincante esté mejor preparado. Bien. Eso es lo que a vos te lleva a crecer. Bien. Hay también como, en el boxeo, por ejemplo, no fue por knockout, sino por puntos y demás, ¿es similar o hay otra forma? Es similar, sí. Hay jueces que tomaron la decisión unánime de que yo ganara, así que, muy bien. Bien. ¿Quiénes te acompañaron, Javi, en esta oportunidad? Hubo algunos de los chicos de San Carlos que te fueron a brindar el aguante. Hubo varios chicos acá de San Carlos con los que me estuvieron entrenando, que me estuvieron ayudando. Así que un gran abrazo a ellos, porque son los que tuvieron que sacar de su tiempo para ayudarme a mí, y eso se nota en cariño en el grupo. También chicos de Santa Fe, que también se armó el campo, se armó el grupo de entrenamiento, que también fueron a verme, a apoyarme. Y eso se nota cuando es, las personas son buenas, hacen eso por uno. Por supuesto. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora nos estamos preparando con Leo Villalba, mi profesor y amigo también. Nos vamos a ir a competir a Rio de Janeiro, a Brasil. Tenemos competencias de Brasil en Jiu Jitsu. Ya nos estamos preparando con algunos dolores, pero tenemos que seguir entrenando igual y a seguir metiéndole, a buscar nuevos retos. Esto se trata siempre de eso, de buscar nuevos retos que estén mejores que vos, así poder seguir creciendo. Bien, Jiu Jitsu en Brasil es bastante más popular que acá. Es mucho más popular, es lo segundo de fútbol, digamos, allá. Es una costumbre mucho más arraigada en ellos. Ya el producto está mucho más vendido, hay mucho más nivel allá. Así que, bueno, vamos a eso. Bien, es una competencia internacional. Es una competencia internacional, sí. Bien, así que a poner todo. A poner muchas ganas, a ver qué sale, a representarnos a nosotros, porque eso vamos, a que vean que en Argentina no simplemente es fútbol, que hay mucho nivel de deportista, que solo hay que descubrirlo. Bien, ¿cuándo va a ser? El 1, 2 y 3 de noviembre. Ya vamos a estar allá con Leo a competir. Bien, así que bueno, les deseamos todo lo mejor. ¿Cuánto tiempo ahora que se aproxima? Bueno, por ejemplo, ahora que fue la pelea, un poco de recuperación y cuánto tiempo se le demanda la actividad. Y vamos a tener que seguir entrenando todos los días. No hubo mucho tiempo de recuperación, así que, como dije, a seguir entrenando con dolores y con un poco de desgaste físico. Pero bueno, está muy cerca la competencia y no podemos descansar con Leo.